Hay una canción muy linda que interpreta, entre otros, Julia Cinco, que dice Viento del Sur como un huracán. ¿Esto tiene que ver con el Banco del Sur? Creo que no, ¿no? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. No, tendría que repasar la letra para saber si tiene que ver realmente, pero la cuestión que el Banco del Sur, después del impulso que tuvo el viernes en Buenos Aires con la reunión de ministros de Economía y presidentes de Banco Central de la región, donde no sólo impulsaron que finalmente quede constituido el Banco del Sur, sino que plantearon muy fundamentadamente la necesidad de este instrumento para el desarrollo de la región, sobre todo frente a lo que es la crisis internacional y los padecimientos que significa depender de los organismos internacionales como el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Ahora, entre hoy y mañana, porque estaba previsto para hoy a las 9.30, quizás no se realiza en el día de hoy, sea en el día de mañana, se va a reunir la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. Recordemos, tiene media sanción del Senado, falta la sanción de diputados para convertirlo en ley y que el país argentino adhiera a la creación del Banco del Sur. Además de la Comisión de Relaciones Exteriores, esto tiene que pasar por otras dos comisiones, la de finanzas y la de presupuesto. Es decir, todavía es un trámite bastante engorroso, bastante largo, pero la expectativa está puesta a que después de lo sucedido el viernes con la reunión de la UNASUR y la creación de la Comisión de Economía y Finanzas, realmente esto tenga un impulso político mucho mayor que el que tenía. Así que la expectativa, si no es hoy, esperemos que sea mañana que la Comisión de Relaciones Exteriores, que encabeza el dualdista Alfredo Atanasoff, le dé la aprobación y el impulso a este proyecto fundamental, no solo para Argentina, sino también para la región. Bien.